El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro escaparate en el que hoy vamos a hablar de medicina y de investigación Inmersos como estamos en todo el proceso de vacunación contra la COVID-19 hemos encontrado una joven investigadora, muy joven investigadora ostense que nos va a dar cumplidas explicaciones sobre la vacuna contra la COVID, contra el coronavirus pero que tampoco podríamos decir que esa es su especialidad su especialidad es la vacuna contra la tuberculosis, en fin, la investigación ella nos lo va a contar porque nos surgen muchas dudas y es importante además es divulgadora, da charlas a chavales, o sea que nos lo va a saber contar de maravilla Elena Campos, muy buenas tardes Elena Campos, eres biotecnóloga, tienes además un máster en bioquímica y biología molecular y celular y estás trabajando, eres investigadora en el grupo de genética de microbacterias Micobacterias Micobacterias y además estás haciendo tu tesis doctoral Eso es Y tú, de entrada, me contabas hace un momento que cuando acabaste bachiller pensabas en que serías médico, no investigadora, pero todo se dio la vuelta Sí, la verdad que siempre desde pequeñita había pensado que mi vocación era la medicina y que yo quería ser médico, pero el día que hice la solicitud para entrar a la universidad mandé la solicitud para medicina y no sé qué me dio por dentro, que llamé corriendo a ver si lo podía cambiar porque se me pasó por la cabeza la palabra biotecnología y yo lo único que sabía que eso era investigar, pero no sabía muy bien en qué se basaba la biotecnología y no sé por qué en ese momento decidí cambiarlo todo y decidí echar la solicitud por biotecnología y pude entrar en la carrera y la verdad que es una decisión de la que no me he arrepentido en ningún momento porque me he dado cuenta que la investigación es mi vocación y además se ha demostrado desde el mes de febrero-marzo del año pasado a la actualidad desde hace un año que estamos en vuestras manos Exacto, sí, la investigación es vital para el desarrollo de un país y se necesita que haya fondos, que haya inversión en la investigación para todo al final yo creo que la biotecnología, la bioinformática es el futuro Nos hemos dado cuenta los ciudadanos, ahora falta que se den cuenta de verdad que después de la vacuna contra la COVID-19 los gobiernos no se olviden y siguen destinando mucho dinero, muchos fondos a la investigación Estamos en estos momentos en manos, o sea, la solución a lo que está ocurriendo visto que hay ciudadanos que saben hacerlo bien, hay ciudadanos que no la solución está en la vacuna, Elena Sí, yo creo que sí, se necesita que haya un alto porcentaje de cobertura de vacunación para alcanzar la inmunidad que se conoce como inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva o inmunidad de grupo y esto es que haya un alto porcentaje de población que esté vacunada para que esta cobertura sea capaz de proteger incluso a aquellas personas que no están vacunadas Entonces para eso se necesita que un alto porcentaje de la población pues los expertos hablan de un 60-70% esté vacunado Pero por vuestra experiencia, por mucha prisa que se pongan, se va a tardar, somos muchos millones de ciudadanos Exacto, se va a tardar, sí Pero bueno, hay que animar a que la gente se vacune y no dude en ponérselo Hay gente, les está causando un cierto temor, a la gente no le da seguridad el que se haya sacado tan pronto se haya encontrado tan pronto la vacuna, no una sino varias y de distintas clases, ahora te pregunto Y eso causa como desconfianza, ostras, si generalmente se puede tardar hasta 20 años Si la vacuna contra el virus del VIH todavía no se ha logrado Aquí cómo puede ser que menos de un año esté ya lista y la gente desconfía Es normal esta desconfianza porque en el proceso de desarrollo de una vacuna normal se necesitan incluso más de 20 años En el caso de la COVID-19 este proceso se ha acelerado Se ha acelerado por diversos motivos que ahora te voy a contar un poquito Pero hay que dejar claro que para que una vacuna se apruebe ha tenido que demostrar la seguridad y la eficacia y que cumple con todos los requisitos y estándares de calidad, seguridad y eficacia establecidos por la legislación farmacéutica Es decir, que sea segura y eficaz es un requisito indispensable para que se apruebe para que una agencia reguladora de medicamentos la apruebe ¿Que se ha acelerado? Es verdad Se ha acelerado por un lado porque en los ensayos clínicos con humanos las fases se han realizado de manera simultánea se han ejecutado un paralelo en vez de hacerlo de manera lineal como se ha venido haciendo hasta ahora También se ha aumentado el número de voluntarios participantes Por otro lado, las agencias reguladoras de medicamentos han acudido a lo que se conoce como procedimientos de revisión continua Esto significa que han analizado los resultados desde el primer momento todos los resultados que se han obtenido ya a nivel de laboratorio y que luego se han ido obteniendo en los ensayos clínicos Es decir, el análisis de estos resultados ha ido de la mano con el desarrollo de la vacuna Tampoco podemos olvidar la financiación tan grande que han recibido estos proyectos Impensable en otro momento de la historia Se había tenido mucha más gente haciendo muchas más cosas a la vez y con mucho más dinero Eso es, se han invertido muchísimos más recursos Muchísimos más recursos de manera simultánea Y las empresas y las compañías farmacéuticas de producción de vacunas también han tenido que aumentar su capacidad de producción a gran escala Todo esto ha permitido acelerar los tiempos Pero sin comprometer la seguridad de la vacuna, sobre todo Han tenido que garantizar que los beneficios que van a aportar estas vacunas aprobadas hasta ahora son mucho mayores que los posibles efectos adversos que pudieran acarrear Probablemente nunca la humanidad, por lo menos en las últimas décadas había estado tan en jaque, tan amenazada por una enfermedad y ha habido que poner todo el punto de mira sobre ella Exacto, es un logro científico, es un hito Totalmente Oye, luego hablaremos, hay como un par de vacunas pero en estos momentos las que se están utilizando son la de Pfizer y la de Moderna son vacunas ARN ¿Qué significa eso? Vale, esto significa Entramos en materia Eso es, vale Esto significa que las vacunas, estas vacunas lo que son, son moléculas de ARN virales Las moléculas de ARN son moléculas que permiten transmitir la información contenida en el libro de la vida que es nuestros genes, nuestro ADN, al resto de la célula para que nuestra célula pueda transformar, traducir esa información contenida en los genes en un producto materializado, que va a ser mayoritariamente proteínas y estas proteínas son las que tienen funciones necesarias para el funcionamiento, el correcto funcionamiento de las células Entonces, en estas vacunas que tenemos, una molécula de ARN viral que se va a inyectar en nuestras células y que le va a dar a las células las instrucciones necesarias para que nuestras células produzcan una proteína viral y esta proteína tiene una función muy importante en el virus que es precisamente la proteína que le permite al virus anclarse a las células penetrar en ellas e infectarlas y es la proteína de la espícula y que le da la forma tan característica al coronavirus de corona Sí Entonces, una vez que nuestras células han producido en su interior estas proteínas las van a exponer en su superficie y como son proteínas virales extrañas para nuestro organismo porque no son propias de nuestro organismo, son proteínas que vienen del virus esto va a alertar al sistema inmune lo va a poner en alerta, lo va a estimular y se va a desencadenar una respuesta inmune Porque luego el virus se equivocará y irá hacia esas proteínas No es que el virus vaya a las proteínas es que se van a fabricar anticuerpos dirigidos contra esas proteínas Estamos entrenando a nuestro sistema inmune es como un entrenamiento de nuestro ejército estamos entrenando a nuestro sistema inmune para que sea capaz de reconocer ese virus desarrollar mecanismos de lucha contra él y poder combatirlo por si en un futuro nos exponemos a ese virus digamos que es una prueba, un entrenamiento Entonces se van a fabricar anticuerpos que en un futuro podrán destruir el virus porque irán dirigidos a la prueba Exacto, porque se genera memoria inmunológica esto quiere decir que se van a activar para mucho tiempo en el caso del coronavirus no se sabe cuánto tiempo porque se necesitan muchos más años de investigación pero se cree que unos cuantos años sí que la memoria puede durar se van a generar unos linfocitos que van a estar activados y que van a tener memoria que van a recordar durante varios años cómo se lucha contra el coronavirus Y dices que tendría memoria inmunológica vale, y si yo me vacuno hoy o cuando me toque y entro en contacto con el virus dentro de dos años pero la cepa del virus es diferente? En el caso de que la cepa haya podido mutar puede ser que estas mutaciones afecten a la proteína S que es precisamente la diana frente a la cual va dirigida la vacuna pero los anticuerpos que nuestro cuerpo generó en la vacunación como tú dices hace dos años por ejemplo van a estar dirigidos contra diferentes partes de la proteína entonces aunque esa proteína mute siempre va a haber alguna parte de la proteína que no va a estar mutada y frente a la cual vamos a tener un anticuerpo que la reconozca pero no solo esto sino que además estas vacunas de ARN mensajero según dicen los expertos son fácilmente rediseñables en unas seis semanas o así se puede rediseñar la secuencia del ARN que le estamos metiendo a nuestro organismo entonces sería una alternativa también Se trata de desencadenar la respuesta inmune nuestra respuesta inmune ahora y en el momento en el que estemos expuestos a ello Eso es ¿Y por qué hacen falta dos dosis? Pues esto se debe a que en los ensayos clínicos en humanos que se realizaron en humanos con estas vacunas se vio que administrando una primera dosis no se alcanzaba una protección suficiente una eficacia de protección suficiente pero sí que se observó que 21 días después de administrar la primera dosis se conseguía incluso porcentajes de protección de hasta el 95% entonces no se sabe muy bien por qué pero sí que se sabe que administrando dos dosis esa inmunidad se refuerza la inmunidad generada se refuerza Y nos queda claro que en estos momentos podemos estar protegidos al 93, al 95, al 97% ninguna vacuna, pregunto nos protege al 100% siempre existe un porcentaje de riesgo pequeñito Eso es así ninguna vacuna protege al 100% porque además el sistema inmune puede ser que tengamos un sistema inmune inmunodeprimido o sea, las defensas muy bajitas que no sea capaz de actuar frente a la vacuna de responder y entonces no genere una respuesta inmune pero hay que tener en cuenta que aunque sabemos que ninguna vacuna es eficaz al 100% con la vacunación se ha conseguido erradicar importantes enfermedades como por ejemplo la viruela que se ha erradicado o otras están a punto de erradicarse como la polio Este tipo de vacunas ARN mensajero que desencadenan nuestro sistema inmune que nos hace producir esa proteína ¿vale para todo el mundo? Vale para las personas que no tienen el sistema inmune deprimido, digamos por ejemplo, personas que están con tratamiento quimioterápico y tal quizás esas personas no puedan no sean capaces de generar una respuesta inmune y tampoco vale para niños menores de no sé si eran 16 años o 17 o 15 no me acuerdo muy bien porque no se han hecho estudios con esas edades con ese rango de edad ¿Y ellos tendrían que pasar que esperar? Ellos tendrían que esperar ¿A que sigan las investigaciones? ¿A que llegue la siguiente vacuna? Ellos tendrían que esperar primero a ver dentro de unos años cómo ha funcionado la vacuna si se han alcanzado los niveles de protección que se esperan que haya esa que se consiga esa inmunidad de rebaño de esta manera estarían ellos protegidos Claro, porque ellos no infectan o si ellos infectan Están rodeados de gente que está protegida no se van a infectar las probabilidades son muy bajitas Entonces habrá que esperar a que se hagan ensayos con ellos con ellos, con personas de su edad Estamos hablando de la vacuna de Pfizer y de Moderna pero también se habla de que está a punto de llegar la vacuna de Oxford y esa se dice que es distinta ¿En qué difieren? Sí, el mecanismo de esta vacuna el fundamento en el que está basado es diferente porque en este caso esta vacuna consiste en el empleo de un adenovirus que es otro tipo de virus no replicativo causante del resfriado común en chimpancés es no replicativo porque se ha sido modificado en los laboratorios para que no se pueda multiplicar en nuestras células y por tanto no pueda causar ningún tipo de patología de enfermedad y además lo importante es que se ha insertado en su material genético en su ADN genes procedentes del SARS-CoV-2 del coronavirus causante de la COVID-19 y son precisamente los genes que dan las instrucciones para que se produzca la proteína otra vez nuevamente la proteína de la espícula entonces nuestras células que hayan recibido este adenovirus con los genes del coronavirus de nuevo van a traducir la información genética del virus y van a sintetizar proteínas entre ellas la proteína de la espícula la van a exponer otra vez en su superficie y esto es lo que va a alertar y a estimular al sistema inmune digamos que en este caso el adenovirus de chimpancé actúa como vector como transmisor como vehículo transmisor de estos genes es curioso que para curar la misma enfermedad se utilizan dos formas completamente distintas se puede abordar de formas diferentes Eso es, pero al final lo que se busca es siempre lo mismo que se genere una respuesta inmune duradera en el tiempo ¿Esta otra tendría un mayor porcentaje de cobertura o no? Bueno, los datos que han ofrecido de ensayos clínicos es de un 90% de eficacia ¿Y ocurriría lo mismo con las personas inmunodeprimidas los niños, etcétera? Sí, no se han hecho estudios en personas no me acuerdo ahora del dato concreto me parece que eran 16 años 15, 17, en torno a esa edad Elena, dado mucho que hablar también las temperaturas la forma de conservar las vacunas a menos 80 grados o a menos 20 grados o de una forma más normal ¿Por qué? Pues esto se debe a que las moléculas de ARN son altamente sensibles a la degradación es decir, muy fácilmente degradables ya que como son moléculas intermediarias de forma natural están en las células durante un muy poquito tiempo muy poquitas horas porque rápidamente se convierten en proteínas entonces, para evitar esta fácil degradación y conservarlas de manera estable se requiere bajar a temperaturas bajo cero para ultracongelarlas para ultracongelar las moléculas que no se degraden y en el caso de la vacuna de Pfizer se requieren incluso temperaturas de 80 bajo cero menos 80 grados y en el caso de la vacuna de Moderna de menos 20 grados esta diferencia entre ambas vacunas se debe a la formulación de la vacuna y esto quiere decir que las moléculas de ARN no nos las inyectan tal cual moléculas sueltas no, están encapsuladas están recubiertas de unas moléculas lipídicas de lípidos, de grasas que forman nanogotas o nanopartículas y que van a permitir que las moléculas de ARN se mantengan estables entonces los lípidos de la vacuna de Moderna son ligeramente diferentes a los de la de Pfizer y son los que permiten conservar estas vacunas a menos 20 grados en lugar de a menos 80 es esta diferencia en la composición y luego por otro lado la de Oxford que está basada en adenovirus esta se puede conservar a temperaturas de 6-8 grados en una nevera convencional porque el virus permite mantener estable las moléculas de ADN del material genético a esa temperatura no se requieren bajar a temperaturas tan bajas porque con el virus ya se consigue mantener estable queda claro que la gente lo que tiene que hacer es confiar en la ciencia que para eso estáis tantísimos investigadores estudiando investigando trabajando por esto y vacunarse me queda otra duda no sé si es una butad que se me ocurre a mí o tú como investigadora lo puedes saber mucho se está hablando sobre los viales de las vacunas de Pfizer de los que se pueden sacar 5 dosis y pico y un quinto y con no sé si un quinto o un cuarto y con el restillo de varios viales se hace una dosis más porque no se hacen dosis exactas o sea viales con dosis exactas bueno es algo que yo desconozco no pero como investigadora no te llama la atención porque no lo hacen que salgan 5 o que salgan 6 sí la verdad que sí que me llama la atención quizás es por por el volumen muerto que queda en las en las jeringuillas no lo sé la verdad que no lo sé pero sí sí es algo que me llama la atención curioso sí bueno Elena Campos en realidad ella lo que se dedica es a la investigación sobre la tuberculosis está dentro de un equipo multidisciplinar en la Universidad de Zaragoza en el que se ha avanzado y mucho y recientemente se presentaba bueno pues una nueva vacuna o un éxito que se ha logrado en la vacuna de la tuberculosis existe vacuna contra la tuberculosis pero contra un tipo de tuberculosis pero hay más sí bueno para entender por qué se necesitan nuevas vacunas frente a la tuberculosis o sea ya existe una pero para entender por qué se necesitan nuevas primero me gustaría explicar un poco qué es la tuberculosis qué estrategias tenemos para luchar contra ella y poder entender todo esto la tuberculosis es una enfermedad infecciosa esto significa que está causada por un microorganismo patógeno que se puede transmitir de persona a persona es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis que puede afectar a diferentes órganos pero más comúnmente afecta a los pulmones siendo por tanto la tuberculosis respiratoria o pulmonar la más común pero los síntomas van a depender del órgano que esté afectado o los órganos que estén afectados entonces la tuberculosis se considera la enfermedad más letal la enfermedad infecciosa más letal de la historia por encima incluso de la malaria del sida de la peste y aunque desgraciadamente este año digamos que está empatada a número de muertes causadas con la COVID-19 hasta ahora ha sido la enfermedad infecciosa que más muertes que más muertes ha causado a lo largo de la historia de la historia como en el primer mundo ya no hablamos tanto de la tuberculosis hay menos casos la gente se piensa que es una enfermedad casi erradicada que ahí está pero no a día de hoy por ejemplo para darte cifras el año pasado 1300 millones de personas se infectaron de tuberculosis y no solo esto sino que 1.400.000 personas fallecieron de tuberculosis para hacer estas cifras todavía más abordables podemos decir que cada minuto 20 personas se están infectando de tuberculosis en el mundo y 3 están falleciendo por esta enfermedad y luego también se prevé que en el próximo año estos datos puedan aumentar hasta un 20% ya que todos los esfuerzos desde 2020 están siendo dirigidos a combatir la pandemia de coronavirus entonces esto puede aumentar y puede afectar a otras enfermedades infecciosas entonces esto pone todavía más de manifiesto la necesidad de contar con estrategias no solo de tratamiento sino de prevención porque todos bien sabemos que más vale prevenir que curar entonces existen estrategias de tratamiento que se basan en una combinación de tres antibióticos que hay que tomarse todos los días en un periodo de seis meses a un año y a veces incluso más de un año pero y luego lo más importante es que cada vez están apareciendo más bacterias resistentes a estos antibióticos a la mayoría o a todos claro durante tanto tiempo causando lo que se conoce como la tuberculosis multiresistente o extremada resistente extremadamente resistente entonces lo que digo se necesitan vacunas para prevenir que enfermamos enfermemos de esta enfermedad entonces esa vacuna en la que tú estás estudiando y trabajando o que se está preparando o que se logra es para la tuberculosis pulmonar que es la que realmente se contagia y se transmite pretendemos que proteja frente a todas las formas de la tuberculosis porque la actual vacuna que existe BCG la que me pusieron a mí de pequeña eso es sí actualmente en Europa y en Estados Unidos no se pone porque la incidencia de tuberculosis es menor pero se sigue todavía poniendo en países con alta incidencia de tuberculosis porque ha visto que reduce en gran medida la mortalidad infantil y sí que es capaz de proteger frente a formas meningias y formas diseminadas es decir las que afectan a muchos órganos de la tuberculosis pero se ha visto que no es capaz de proteger frente a la tuberculosis pulmonar que es precisamente la más extendida y la que permite la transmisión de la bacteria la que sea contagiosa la enfermedad claro la verdad es que de la tuberculosis hemos vuelto a hablar probablemente mucho en las últimas décadas que es cuando se ha puesto en marcha lo que es la inmigración y ha empezado a llegar gente de países en los que la tuberculosis no estaba erradicado por lo menos tan controlada como en nuestros países más occidentales sí y también lo que te he comentado de la aparición de resistencias sabes que esto está pasando en muchas enfermedades infecciosas que las bacterias al final se hacen resistentes a los antibióticos pero me ha llamado la atención lo que has dicho Elena tú allí estáis Picopala trabajando en esto pero la cantidad de enfermedades o de investigaciones que probablemente se han paralizado para dirigir todos los esfuerzos el otro día hablábamos en la radio con Lara Nogueras una biomédica que estaba haciendo estudios sobre la esclerosis múltiple en la Universidad de Lleida y que han cambiado han dejado eso aparcado y se han centrado en la COVID con lo cual bueno pues hay enfermedades que no van a parar y que ahí están y que se quedan con menos investigación de ahí la importancia de que se sigan destinando fondos que vale que una vez que esté controlado el coronavirus y la COVID-19 podamos no parar y demostrar que es que la investigación es total es necesaria de las clases si vas a decir lo que te quería comentar es que no lo he comentado pero la nueva candidata a vacuna contra la tuberculosis que ha desarrollado el grupo en el que estoy investigando lleva más de 20 años en desarrollo más de 20 años y comentar simplemente que es una vacuna viva atenuada esto quiere decir que procede de una cepa viva una cepa bacteriana aislada de un paciente humano de tuberculosis a diferencia del actual BCG que procede de una cepa de la tuberculosis de las vacas y esto es una principal diferencia porque no estamos usando una bacteria que causa la enfermedad en las vacas sino que estamos empleando una bacteria que causa la enfermedad en el humano y además es una bacteria que ha sido atenuada en el laboratorio para que no sea patógena y de esta manera no sea patógena no pueda causar enfermedad pero sí estimular a nuestro sistema inmune y se espera que esta vacuna sea capaz de proteger frente a todas las formas de la enfermedad y de hecho la semana pasada o hace dos semanas se publicaron resultados de una investigación que se ha llevado a cabo con investigadores de Estados Unidos y de Europa y donde se ha demostrado que protege que esta vacuna que se llama Entivivac la del grupo de genética de micobacterias bueno candidato a vacuna porque todavía no ha sido aprobada protege mejor que el actual BCG en un modelo de tuberculosis respiratoria muy similar al humano que sería en el macaco bueno vuestra vacuna cuando haya algún plazo algún veis luz al final de pues ahora en 2018 entró en fase 2 de ensayos clínicos actualmente continúa en esta fase donde se han vacunado y se van a vacunar a cientos bueno se han vacunado a cientos de adultos y de bebés para hacer ensayos para analizar evaluar su seguridad y su eficacia y la inmunogenicidad que origina y esperamos que este año o el próximo año podamos entrar en fase 3 y vacunar a miles de voluntarios fíjate todavía bueno ojalá que no tenga que no pare y que tenga un rodaje eso es oye eres súper didáctica lo explicas todo perfecto das charlas en no sé si institutos bueno si he estado en algún instituto en algún colegio dando charlas de divulgación sobre todo sobre la vacuna de las vacunas en general sobre la vacuna del grupo de genética de mycobacterias sobre las enfermedades infecciosas concienciar ya a los niños de la existencia de estas enfermedades infecciosas de microorganismos patógenos no solo patógenos también hay microorganismos que son beneficiosos nuestra microbiota entonces sí bueno la verdad que me gusta me gusta y disfruto haciendo esto hombre y es necesario que alguien con todas las dudas en esta sociedad en la que todo nos creemos muchas cosas a lo tonto pero nos cuestionamos otras muchas que a lo mejor no deberíamos y deberíamos confiar en vosotros y en la ciencia es necesario que alguien ponga negro sobre blanco de cumplidas explicaciones y sea clarificador pues Elena Campos muchísimas gracias por haber estado gracias a vosotros gracias por todas las informaciones que nos has dado que lo necesitábamos además bueno pues acompañado con esas imágenes que hemos ido viendo para que nos quede a todos bien claro y además en lo que es realmente tu trabajo esa vacuna contra la tuberculosis pulmonar ojalá que pronto lleguen todos esos éxitos tan necesarios ojalá sea así que vaya todo muy bien gracias Nuria así de joven es una chica de Huesca y es investigadora y hay que resaltar los buenos valores que tenemos nosotros terminamos aquí más cuestiones en el escaparate de la próxima semana hasta luego chau chau musik Gracias por ver el video